Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, aquí estamos de nuevo Y acaba de salir una caja, ya saben de este personaje que hace tiempo salió también en caja Pero aquí no es lo interesante el personaje, bueno el personaje se ve bastante bien Lo interesante es que dice más posibilidad, probabilidad Yo a eso me creo que se está refiriendo, a conseguir las cosas más fácil Pero no sé, tengo dudas porque yo creo que no sé cómo vaya a funcionar este método De que te den más posibilidades, la verdad si esto tiene que ver con que se aumentó o garantiza algo La verdad no puedo decirle nada porque tampoco le puedo poner aquí yo comprar esta caja Porque la verdad ya tengo este personaje Y pues yo le recomendaría que si te gusta mucho este personaje Creo que para mí es mucho mejor que el clásico, el principal Es mucho mejor, yo me hubiera comprado en su momento este, sin dudarlo Pero bueno yo ya tengo el otro y la verdad aquí pues Lo único interesante es el personaje, fuera de eso lo demás No Y esto de la posibilidad no lo tengo muy claro Así que pues yo simplemente tengan cuidado No sé realmente que, cómo funcione esto Porque yo veo aquí y no veo nada Dice los objetos tienen diferente probabilidad Ok, a eso se refiere, eso pues ya lo sabemos Yo creo que aquí le aumentaron un poco Porque normalmente tiene la probabilidad de 0.1, 0.2 Esta vez tiene 0.40, creo que eso es como lo máximo Tenemos la DLQ y RECORD Pues lo demás está también fácil de conseguir Pues ya saben Bueno, bueno, es que la verdad es complicadísimo este tema No sé si le recomendaría que gastaran en este momento Por el tema de conseguir la... Bueno, por tener más suerte, por así Pero el personaje está bien Pero te puede tocar todo lo demás Que es un poco, honestamente, nada necesario Y la verdad, creo que qué mal, ¿no? Pero bueno, así funcionan las cajas Y la verdad, este sistema está hecho para Que se aplique los ingresos Y está muy bien, está muy bien Yo creo que ya entendemos eso todo el mundo Y pues está tentador yo también de mi parte Pero bueno, ya he aprendido Pues nada chicos, yo quería hablar de este tema A ver qué video subo antes Si el de pase o este Pero cualquier cosa, pues Ya lo verán en el video Pues nada chicos Yo la verdad siempre recomendaré lotes Si pase Creo que es la mejor opción Pero si adelante, si quieres intentar Y te están ofreciendo una opción De tener más suerte Pues creo que claramente Gasta en una caja que tenga más suerte Pero también pues Vas a gastar un poco más Yo creo que siempre va a estar Ese poco más extra Pues nada chicos Yo me despido Espero que le hagan un gusto Nos vemos Hasta luego A 15 Adiós ¡Suscríbete al canal!